impactando su bienestar emocional y académico. Estos problemas pueden incluir acoso verbal, físico y ciberacoso, generando un entorno de miedo e inseguridad. Un proceso adecuado para reportar estos casos es esencial para proteger a las víctimas y garantizar un entorno escolar seguro. El primer paso para reportar el acoso es que las víctimas o testigos informen a un adulto de confianza, como maestros o consejeros. Las escuelas deben tener un protocolo claro que permita actuar de forma rápida y efectiva, asegurando la confidencialidad y protección de quien reporta. Es fundamental que los estudiantes sepan a quién acudir y que se sientan apoyados. El personal escolar debe estar capacitado para reconocer señales de acoso y responder apropiadamente al recibir un reporte. Las investigaciones deben ser imparciales y rápidas, garantizando que la víctima esté segura y se tomen las medidas necesarias con el agresor. Involucrar a los padres en el proceso también es importante para un enfoque integral. El seguimiento es clave para prevenir la repetición de incidentes. Las víctimas deben recibir apoyo psicológico, al igual que los agresores, para abordar la raíz del problema y promover un cambio positivo en el entorno escolar. Bien, ese es el tema que vamos a abordar en esta mañana, ya se los habíamos mencionado al inicio, y es la violencia o acoso escolar y cómo uno como padre reportarlo, ¿verdad? También incluso los niños enseñarles cómo ellos también pueden reportar esto que no está bien. Me acompaña la licenciada Silvia Cienfuegos, quien es psicóloga y psicoterapeuta, para abordar este tema. Bienvenida. Bueno, siempre es un gusto estar acá, en casa de Ola El Salvador. Cuéntenos un poquito de cómo nosotros podemos identificar, que creo que serían los primeros pasos, para identificar que mi hijo está sufriendo acoso o violencia escolar. Claro, bueno, ese es un tema muy importante y que se da muy frecuentemente. Entonces, es también esencial el poder observar los cambios en nuestros jóvenes o niños. Podría ser aislamiento, un comportamiento totalmente diferente al acostumbrado, bajo rendimiento académico, que de repente empiezan a salir con notas más bajas, mayor llamado en cuanto al colegio o escuela por conducta, también problemas de ansiedad, de estrés, problemas de sueño, de enfermedades repentinas, de repente dolores de cabeza, que pueden ser como cosas muy evidentes. Es muy importante estar expectantes de eso. De repente llega la hora, ¿verdad?, de ir al colegio y ellos no quieren ir, y no comprendemos por qué no les gusta para nada la escuela. Exacto. Como mencionaba, el aislamiento, de repente tener conductas totalmente diferentes, que antes le usaba ir y de un día a otro ya se presenta que se siente enfermo, que se siente mal, y tal vez ni siquiera hay síntomas físicos de ello. Es importante en lugar de castigar, de llamar la atención, primero preguntar, establecer un lazo de comunicación fuerte con nuestros niños y jóvenes. Cuando ya los niños empiezan a revelar que están sufriendo acoso, o empiezan a contar que han habido acciones que reflejan violencia escolar también, ¿cómo es la manera de abordarlo, uno como padre? Bueno, en un primer momento es importante la prevención, tomar en cuenta que muchas veces se va a dar el silencio, puede ser un poco difícil, por lo menos en los casos que yo he atendido, en cuanto a llegar a esa parte de que pueda comunicar que está sufriendo acoso el niño o el joven. Entonces, lo que debe hacer en ese caso, como padres, madres o cuidadores de ese joven o niño, es sentarse, conversar, la escucha activa, permitirle que se comunique sin interferir, sin hacerlo sentir culpable, que pueda crearse un ambiente seguro para él, para que pueda hablarlo. Totalmente, sí, ahora yo quiero acercarme a las autoridades también competentes para abordar este tema, ¿qué características se deben de cumplir, de cómo yo debo de hacerlo? Bueno, claro, hay que tomar en cuenta que este tema es muy delicado, y debe de abordarse de una manera un poco más sistemática. Primero, reunir pruebas, hablar, en este caso, con el joven o niño que está sufriendo este acoso, llevar estas pruebas a la institución, colegio o escuela, el poder conversar, concertar sobre lo que está pasando, para ver qué otras medidas se podrían tomar, porque estamos hablando que sí hay muchos casos que tanto el niño o el joven que sufre estas agresiones, es menor de edad, como puede ser el agresor, pero también hay casos que puede sufrir bullying o agresiones de una persona que sea adulta. Muchas veces también creo que se tiene el miedo, ¿verdad?, de reportarlo, sobre todo los niños, porque tal vez hay alguna amenaza de decir que si los demás lo saben te puede ir mal, y existe ese temor de venir y decirlo a las autoridades o a tus papás incluso. ¿Cómo también como padre yo le quito ese miedo a mi hijo, porque mi hijo va a decir, es que si le vas a decir a la maestra, o me va a ir peor, ¿cómo yo también quito ese temor?, porque me imagino de que si hay algo que cumplir, o sea, debe de haber algo que realmente sea la forma correcta en la que él no se vaya a sentir todavía más atemorizado. Sí, has mencionado un punto esencial para poder trabajar y solventar ese tipo de casos, y, bueno, es el poder desmitificar, ayudarle a sentirse en un entorno seguro, a que pueda conversar de cómo se siente, de qué es lo que está ocurriendo, ser una fuente de apoyo como padres o cuidadores, esto es sumamente importante, y entender también que va a ser difícil porque estamos hablando de acoso y como cualquier tipo de acoso se va dando de forma sistemática, que puede empezar con burlas, humillaciones, hasta de repente agresiones físicas, por lo tanto, en esa violencia sistemática, se va a crear un ambiente de mucho miedo, de pánico, de ansiedad, que va a oxaculizar el que pueda comunicar lo que está ocurriendo, además, como mencionaba, pueden haber amenazas de por medio, así que es importante como familia en la prevención de siempre mantener una buena comunicación, porque eso es algo que puede pasarle a cualquier persona. ¿Y a las autoridades qué se les puede sugerir? ¿Cómo pueden abordar ya este tipo de tema? Porque también, uno también quiere cuidar su palabra ante el niño, ¿verdad? Y saber de que esto no va a traer más represalias. Claro, bueno, en cuanto a esta función, sí, es importante la confidencialidad, de hecho, se debe de abordar estos casos con mucha cautela, porque estamos hablando de personas que han estado sufriendo violencia, y se debe de abordar necesariamente con psicoterapia, tanto con la persona que está sufriendo esas agresiones, el niño o el joven, como con quien las está ejerciendo también, y para eso, claro, que hay un protocolo que resguarda su integridad física y mental, y dentro del protocolo está que, como mencionaba, puedan ambas partes recibir psicoterapia, para que eso se pueda ir trabajando y solventando. ¿Esa es la forma de prevenir esas represalias? Bueno, en este caso, es importante la psicoterapia para poder abordar de forma individual, tanto quien recibe la agresión como quien la comete, pero también hay otros protocolos legales, y para ello necesitamos abordar esas instancias, como podría ser Fiscalía, Conapina, en un primer momento el colegio, la escuela o institución, porque ellos sirven también como mediadores en este caso, porque también tienen que ayudar a guardar la confidencialidad. Si nosotros somos las autoridades escolares las que conocen este tema de primera mano, o las que llegamos a conocer primero el reporte, ¿verdad? ¿Cómo nosotros debemos también involucrar a los padres? ¿De qué manera venir y reportar a los padres? Sobre todo porque es lamentable, tanto para el padre del hijo que está siendo el agresor, como para el que está siendo la víctima también. Bueno, en estos casos, pues ya he tenido la experiencia de poder intervenir en ellos, y lo que se sigue como protocolo es una reunión, primero con los padres y luego con los padres y los jóvenes o niños, para poder ver las pruebas, el poder comunicar lo que está sucediendo, y qué acciones se pueden tomar, que en un primer momento se trata de mediar, que se pueda solventar la situación para que no pase algo más grave, y de ser algo más grave, pues sí se sugiere siempre el poder acudir a las instancias legales, y siempre con la colaboración tanto de padres como de los jóvenes o niños, y también el psicólogo y la familia. Cuando el niño es el agresor, licenciada, ¿qué características cumplen los padres como familia? Porque me imagino que esto lleva a algo también interno en el niño, no por gusto es alguien tan agresivo, considero yo, no por gusto desea dañar a alguien, y que eso no toque su corazón, o por algo no es una persona tan emocional, tal vez, entonces, ¿qué características cumple esa familia también? Porque lo vemos en las películas, que cuando se da la noticia, los padres lloran, y se sienten, pero muchas veces no saben qué hay dentro de ese núcleo familiar, que está ocasionando ese comportamiento en el niño, y que es el error que los padres muchas veces no quieren ver. Sí, realmente esto es muy importante, porque el entorno familiar, muchas veces es muy disfuncional, como mencionabas, puede también estar sufriendo violencia, en este caso el niño joven que se convierte en agresor, y claro que puede reunir ciertas características, como por ejemplo el estilo de crianza, en el que puede estar inmerso, que puede ser desde demasiado autoritario, hasta negligente, en el cual el niño pues no tiene reglas, no hay límites, o puede ser agredido. ¿Qué tipo se pueden dar de esos? Bueno, en este caso si estamos en un estilo de crianza, con ese entorno que es negligente, puede ser un niño que no hay una comunicación con sus padres, de que no tiene límites, que puede hacer lo que él quiera a cualquier hora, que no hace tareas, que muchas veces no se presenta a clases, entonces empieza a necesitar esa atención, y al no tenerla, claro que puede desarrollar algunas conductas, que pueden ser agresivas, también puede ser un entorno demasiado rígido, en el cual no solamente hay demasiadas reglas y muy rígidas, sino también puede estar sufriendo mucha violencia, por parte de los padres o cuidadores, en este caso hacer énfasis, que también puede ser por parte de cuidadores, porque muchas veces como padres vamos a trabajar, y lo dejamos encargado a nuestros hijos con alguien, y puede estar sufriendo violencia, y esto desencadenar con el tiempo, este tipo de conductas, que ya dan un alcance hacia otros, empezar a agredir o violentar a otros. Sí, es que muchas veces también los problemas de pareja, también no tienen que ver el niño, y muchas veces se involucra a, y empezamos a ver estas acciones. Sí, en algunos casos atendidos, pues algunos niños presentan muchos rasgos violentos, y al conversar con sus padres, pues de repente ellos se enojan, se molestan, tiran cosas, gritan, y pues obviamente esto funciona como un espejo, porque nosotros aprendemos por imitación y modelamiento, entonces, qué conductas son las que se están modelando. Así que es importante tomar en cuenta, qué estamos mostrando nosotros, de cómo comportarnos, y cómo tratar a los demás. Ahora, eso en el caso del niño que es el agresor, qué pasa con la víctima, qué pasa porque no quiere hablar, qué pasa porque se guarda que está siendo violentado, por qué se guarda que está sufriendo este acoso escolar, qué error tal vez cometen o qué características comprenden los padres, que el hijo no habla, que el hijo no tiene esa capacidad de no permitirlo de la manera correcta. Bueno, acá intervienen dos factores importantes, uno tiene que ver con el ejemplo, si como padres, pues enseñamos de que debemos de comunicarnos, decir cuándo nos sucede algo, poder tener esa cultura de denunciar, de poder ser asertivos, hablar con asertividad, comunicarnos dentro de la familia, lo que de manera respetuosa, lo que nos molesta, lo que no nos gusta, desde ahí se va a sembrar esa semillita de ejemplo. Y otro punto importante, que mencionaba el estilo de crianza, si estamos hablando de un estilo de crianza en el cual no hay una buena comunicación con nuestros hijos, obviamente va a existir mucho miedo de poder hablar. Así también hay algo que lo veo usualmente, que muchas veces los niños o jóvenes no hablan por el temor a que de repente puedan causarle algún daño también a sus padres, porque dentro de las amenazas, como hablamos de acoso, pues obviamente pueden hacer uso de esto, de intimidaciones, de que también puede causarle algo a sus padres. Entonces ellos pueden de repente no querer que sus padres sean involucrados y por protegerlos también no hablar. Hay diversas causas, pero hay que entender de que cuando se sufre acoso, esto lleva un tiempo, ha llevado posiblemente mucho tiempo y se ha venido dando de forma continua y sistemática hasta llegar a un punto de prácticamente quitar la voluntad de la persona y de sentir mucho miedo y pánico y desarrollar síntomas ansiosos posiblemente. Sí, qué importante, ¿verdad? Poder conocer un poco al respecto. Ya para ir finalizando, licenciada, ¿qué medidas se deben de tomar con estos agresores para evitar futuros incidentes? Bueno, mencionaba la psicoterapia. Ambas partes, si de ser posible, los involucrados que también son la familia, es necesario que se involucren en un proceso de psicoterapia. También algunos protocolos o campañas de prevención que pueden haber dentro de la institución o el colegio, pues para poder ayudar a que esos problemas no trasciendan y no se repitan. Y sobre todo en casa, la unión familiar, el enseñar a que se debe hablar, que se debe denunciar, que está en un entorno seguro y que no debe tenerse miedo a hacerlo. ¿Cuáles serían esos últimos consejos también que pudiera dar ya para ir finalizando el tema? Bueno, es importante entender que todos podemos llegar a sufrir acoso y pues que no estamos solos, que podemos hablar, que podemos denunciar, que podemos recibir apoyo y hay que buscar a un adulto en este caso, ya sea el maestro, ya sea uno de nuestros padres, cuidadores, familiar, para poder tener ese respaldo y no callar. Ok, perfecto. Licenciada, ¿cómo nosotros también podemos contactarla? Porque sabemos que la salud mental es muy importante, muchas veces también podemos contar con esa ayuda para saber cómo nuestro hijo se siente, ¿verdad?, en su año escolar y todo esto. ¿Cómo podemos tener más información junto a usted? Bueno, claro. El número de contacto es 7260-4489. Estamos en la colonia Escalón. Con mucho gusto podemos atenderles asesorando o llevando procesos de psicoterapia con ese tipo de casos. Muy bien. Y en pantalla les están apareciendo los contactos de la licenciada para que usted también los pueda tener. Tome una fotografía por ahí con nosotros la licenciada Silvia Cienfuegos. Ella es psicóloga y psicoterapeuta. Así nosotros vamos a continuar con más de Hola El Salvador. Estábamos hablando sobre la violencia y el acoso escolar. Gracias, Pame. Así es. Tenemos más información y es que USAID, Glasswood International, Fusalmo y Guiz te invitan a la Feria de Oportunidades Laborales y Educativas este próximo viernes 8 de noviembre en el Multigimnasio Don Bosco que está ubicado en Soyapango desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. La entrada es gratis. Así que busca más información. Gracias, Pame.